Amigos, bueno, no cabe duda que hoy vamos a comer delicioso y a tomar de riquísimo. Y en esta ocasión estamos aquí en Arriba Valle Central y estoy con el reconocido bloguero Eri Zamora, también conocido como Yum Yum Foodie. Ya, The Yum Yum Foodie, sí. Pero a ti te conocen muchísimo en las redes sociales, ¿no? Bueno, algunas veces, solamente los martes que ya soy. Es que, mire, le he estado insistiendo de que, pues, es muy famoso en las redes sociales, pero él, su, no quiere, bueno, es que tú eres muy sencillo y te da pena decir eso, pero yo lo voy a decir por ti. Gracias. Si lo dices tú, está bien. Sí, claro que sí, es muy famoso. Pero otra cosa, él es que viene cortesía de Toma Leche y en esta ocasión vamos a, la leche se acostumbra muchísimo con lo que son los cafés, pero tú eres de Miami, ¿verdad? Sí, originalmente, sí, me crié en Miami, por supuesto con el acento que tengo de descendencia cubana. Sí, sí, por supuesto. Y en Miami yo creo que están los cafés más deliciosos del universo, ¿no? Sí, súper fuerte el café cubano, pero delicioso también, mucha azúcar, como los cubanos le ponemos azúcar a todos. Sí. Pero sí, el café es bien fuerte y bien rico en Miami. Exactamente, bueno, claro, donde quiera se venden los cafés de Miami, que son riquísimos, pero en Miami. Pero, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Ah, bueno, aquí tengo una receta que hice con Toma Leche, que se llama el repelente de cucuyo, el cucuyo repellent. Oh, no me digas. Como yo digo en inglés. Ay, Dios. Sí. Bueno, pues si viene el boogie man a la noche, hay que repelarlo, ¿no? Hay que espantarlo, ¿no? ¿Y qué contiene este? Bueno, lo que tenemos es, aquí tenemos leche, whole milk, tenemos leche evaporada. Leche pura. Ajá, leche evaporada. Tenemos chocolate, 75% cacao. Ok. Tenemos pimienta de cayena. Eso es raro, ¿eh? Bueno, eso es lo que va a espantar el cucuyo. Exactamente. Lo voy a poner acá para que vean los ingredientes en la cámara de arriba, ¿eh? Un poquito de azúcar y canela. Ah, muy bien. ¿Y esto qué es? Bueno, eso es leche evaporada. Ah, leche evaporada. Y esta es la leche... Entera. Entera. La leche entera. Por supuesto. Es una combinación de los dos. Lo ponemos en un sartén, lo calentamos, igual que estás haciendo, como si estás haciendo un chocolate caliente, tu chocolatico rallado, su canela, pero entonces, ¿qué es lo que va a asustar el cucuyo? Ah, eso. La pimienta de cayena. Un poquito de calor, un poquito de picante. Eso cuando te acuestas a dormir, antes que venga el cucuyo, le pones la tacita ahí y se asusta. En cuanto lo pruebas, te deja soñar. Muy interesante. Es interesante, pero bueno, obviamente, aquí estás agregando lo que es toma leche, que es la leche deliciosa, que además de todo, pues tiene muchos beneficios. Y sobre todo, si usted no puede dormir, ya sabe que eso puede ser algo muy... Claro, claro. Y también, por si lo vas a hacer para un nene, lo puedes hacer sin el espresso o con el espresso. Depende si lo quieres despertar de noche o no. Pero si no lo quieres despertar, no le pongas en el café. Sí, a mí me gusta bastante picante. Sí, yo siempre le echo un poquito más de la pimienta cayena. Y es que es rarísimo que ahora todo se prepara con picante, ¿verdad? Un poquito de una pizca de picantito, ¿verdad? Una pizquita, una pizquita, pero a alguna gente le gusta más que los otros y a mí me gusta bien, bien picante. Ah, dale. Bueno, y obviamente la importancia que tiene de incluir leche en sus alimentos, ¿verdad? Bueno, también el gusto que le da a la leche, la viscosidad. O sea, cuando lo haces espuma, es bien, ¿cómo dices? Un poquito más... ¿La espuma? Sí, la espuma. Y también cuando se mezcla con la leche evaporada, que los cubanos la usamos mucho, no sé si era algo por falta de refrigeración o lo que sea que tenían leche en lata, pero la combinación de los dos es bien, bien, bien cremosa y riquísima. Para un chocolate caliente, un mocha o, claro, por supuesto, con el café. Ah, qué interesante. Bueno, tú estabas buscando las burbujas, ¿no? Sí. Eso es lo que estabas buscando. Pero bueno, espuma, burbujas, ahí va. Permítame decirte que la combinación de las dos leches, tú dices que le da un sabor único y un sabor especial, ¿verdad? Sí, y auténtico. Exactamente. Exactamente. Y bueno, tú tienes muchas recetas en tu página, ¿verdad? Sí, recetas en mi página y también todas las recetas que voy a tener aquí hoy van a estar en tomaleche.com. Exactamente, para que ustedes inmediatamente la busquen por ahí y ofrezcan a su familia algo delicioso, algo único. Se me antoja, por ejemplo, en el sábado, que tienes un poquito de descanso más, preparar algo especial para la familia, ¿verdad? Sí, exactamente. Y lo que me gusta es que son ingredientes fáciles de hacer. Sí. No tienes que ser millonario para poder hacerlo. Leche, chocolate, pimienta y un poquito de café y tienes algo único. Algo único y un sabor especial. Así que tú preparas todas estas recetas en tu página y también en Tomaleches las pueden encontrar. Sí, también en mi media social, social, at the Yum Yum Foodie. Ah, vamos a tener que verlas por ahí para ocasionar sorpresas a nuestros seres queridos. Delicioso café y obviamente si viene de Miami, obviamente el café es tan importante. ¿Por qué toman tanto café en Miami si hace calor? Para platicar, para platicar. Para el medio del día ya tienes un poquito de sueño. Son las 2 de la tarde, las 3.05 como el código de teléfono en Miami. Es hora de tomar café. Exactamente y siempre los ve por ahí en el Versal y son las 5 de la tarde los señores tomando su café. Pero vamos a ver si Isabel quiere café, pero en un ratito. Mientras tanto pasamos con ella. No hay café ahorita. Y yo que ya iba por mi tacita.